Cuando tienen al pueblo enfrente, compañeros, a la compañera Rosario Sánchez Hernández le inventaron una demanda de robo de despensas, cuando ni siquiera las tocó, compañeros. Todavía de que le hicimos un favor a las autoridades del gobierno de quitarle a la gente encabronada que estaban a punto de lincharnos, la compañera Rosario llegó a desapartarnos y a decirles, compañeros, la violencia no es para los antorchistas. Hay que dejarla como última alternativa. Primero el diálogo. Y después de intentar hacer eso, la amenazaron de meterla a la cárcel porque según se robó las despensas. Pruebas no tienen, pero la necesidad de meternos al bote para que nadie les diga sus chingaderas, eso sí lo quieren hacer, compañeros. Pero no tengo miedo, ni ninguno de mis camaradas tenemos miedo, ni el pueblo tampoco tiene miedo. Estamos decididos a dar la pelea en el terreno que nos pongan porque los pobres somos todo terreno para defendernos a los chingadazos bajo la ley o bajo las palabras. Porque no somos bestias como ellos, que después de tanto decirles, parece que ni escuchan ni entienden. ¿Sí o no, compañeros? ¡Sí! Nosotros los antorchistas somos gente muy pensante. Y venimos de forma pacífica todavía para decirle a Gustavo Vargas, atiende al pueblo, señor presidente, dale solución a sus demandas. Yo solamente quiero ser testigo de que no vas a utilizar la ley para engañarlos, para hacerles trampa como lo han hecho siempre. Yo no quiero ser intermediario, nunca lo he sido. Aquí está el pueblo, a ustedes que les digan cuándo, a ustedes que les digan cómo les van a hacer sus obras, y nosotros no tendremos la necesidad de pelear, porque ni estamos locos, ni estamos pendejos. Peleamos porque la necesidad existe y no nos han dejado otro camino para exigir lo que por derecho constitucional nos corresponde. ¿O no, compañeros? ¡Sí! Señor Gustavo Vargas, aquí está su pueblo, baje, dele la cara y dígale cuándo va a resolverlo. Y si tiene miedo, mande una comisión de sus trabajadores, que hagan algo, que les quiten su salario, y que vengan a defender al pueblo, dándoles obras y servicios y solucionan sus necesidades. ¿O no es así, compañeros? ¡Sí! Compañeros, no hay agua potable. Por ahí vi varias tintas de color.